Si un día vete, cantarán Chiripita Sigue tu rollo, mi casa también Anímate y sigue nuestra mano Los Chiripita lo sabes muy bien Tú no sabes nada, qué sé yo, que toda la sal ¿Cómo no? Que tiene tamur, sí señor, en el carnaval Tú no sabes nada, qué sé yo, que toda la sal ¿Cómo no? Que tiene tamur, sí señor, en el carnaval Somos de aquí, somos de la salada Aquí se ve también el carnaval Somos así, así es nuestra mano Todo se queda con nuestro vacilón Esta canción también la dedicamos Aquí te anemos como al canario Y de feño, no se pasen de error Que si no son, canarios de retención Olvídate ahora de la crisis ¿Qué tiempo habrá? Que pasa lo peor El carnaval es un bonito Escánate y ven a disfrutar Inventamos canciones por la luz Que a los demás ponemos a parir Que yo no está conforme con la vez Vengan aquí, verán mi tiburín Tú no sabes nada, qué sé yo, que toda la sal ¿Cómo no? Que tiene tamur, sí señor, en el carnaval Tú no sabes nada, qué sé yo, que toda la sal ¿Cómo no? Que tiene tamur, sí señor, en el carnaval ¿Cómo no? Que tiene tamur, sí señor, en el carnaval Se fuga Se fuga A la turna él se fuga No ha dejado él sin fiesta Saque en otro apuro, señor concejal ¿No quieres? ¿Quién me dice que no quieres? En el sur él me quiere Estás descansando para disfrutar Iremos a Roquefiel Donde hay muchas casas Recordando día a día La denuncia que ponía No te olvides de contarla cuando vayas a la playa No te olvides de contarla cuando vayas a la playa No te olvides de contarla cuando vayas a la playa dame la llave en el piso, tumbados en la acera, esperando que la entregue, y tú estás para el sur, dice, ven a entregala y dice, la culpa ha sido tuya, no se la enliza a nadie, a nadie más que tú. Su sonrisa era tan larga, subiendo las escaleras, y ya todos con el piso, aún se oye este lamento, no te olvides de verse rir cuando venga la tarde, oh, chalala, yei, yei, no te olvides de verse rir cuando venga la tarde, oh, chalala, yei, yei, no te olvides de verse rir cuando venga la tarde, tu sonrisa era tan larga, tu sonrisa era tan larga, yo no te olvides de verse rir cuando venga la.......... Subiendo las escaleras, y ya todos con el piso, aún se oyes de la mente. No te olvides de ser ríe cuando venga la talad. Oh, taladá, ye, 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 no te olvides de ser ríe cuando venga la talad. Oh, taladá, ye, 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 ya, oh, taladá. ¡Ojalá! Menos mal que después de 200 años, Europa nos considera un pueblo más. Ya era hora, porque desde los Pirineos para arriba, se nos abrieron las arcobas. Somos un pueblo de allá, no me dieron de otra comunidad. Europeo, feo, 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 nos sentimos ya, sin rechizar. El francés hace tiempo nos jodió, nos pasó un camión, a esta ayudó. Ya podemos tutearlo, y en eso de la esta nos están echando una mano, porque de aquí para atrás nos daban por el ano. Con lo del mercado común, le mandaremos lo que quieran, plátanos o pepinos embasados. Y si se le antoja también, cosechamos nabos. Somos un pueblo de allá, no me dieron de otra comunidad. ¡Europeo, feo, 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 nos sentimos ya, sin rechizar. El francés hace tiempo nos jodió, no pasó un camión, a esta ayudó. El francés hace tiempo nos jodió, no pasó un camión, a esta ayudó. Después de dos siglos jodiendo, ahora hay los franceses que en algo están ayudando, que ya era hora. El francés hace tiempo nos jodió, no pasó un camión, a esta ayudó. En Europa nos han jodido casi todos, incluidos los ingleses, que con su flema y su cujún cujún. El inglés no nos deja el señor, no se quiere ir, ni el año dormir. El inglés no nos deja el señor, no se quiere ir, ni el año dormir. Esta es la historia, señores, de un borracho, uno de tanto, que al coquetarse con toda angustia, es la clase que muere de tanto. El inglés no nos deja el señor, no se quiere ir, ni el año dormir. Ay, San Alejo, algo me tira del peyero. Ay, San Ramón, pero qué clase de bastón. Ay, San Ramón, si mide más de una cuarta. Ay, San Federico, mira que esto es rico. Ay, San Clemente, qué cosa más caliente. Ay, San Ernesto, y yo creía que estaba muerto. Ay, San Benito, pues esto sí que es bonito. Ay, San Gracián, creo que se me va por el año. Ay, San Sané, esto es mucho mejor que... Ay, San Colomé, qué sabroso es este meneo. Ay, San Rolando, creo que me estoy mojando. Ay, San José, creo que me estoy viniendo. Ay, San Vicente, no quema pero está caliente. Ay, San Cristina, no quema. ¡Ay, San Cristina, que si meneo! Ay, San Cristina, creo que está caliente. Ay, San Cristina, creo que me estoy volando y se ha volado en la cuarta. Música Lo que pasó en Tenerife, esto sigue poñonoso Se puso un sueño elevado, el amigo más remoso Hay que ver, hay que ver, que este hijo es hermoso Hay que ver, hay que ver, hay que ver que ambicioso En campaña electoral, es tan campante baili Ya llegó la hora nuestra, la hora de Tenerife Música A ti no tiene jodido, a ti te jode también Aquí se lleva paquita, lo poquito que hay aquí Hay que ver, hay que ver, que este hijo es hermoso Hay que ver, hay que ver, que ambicioso Ya la universidad, ya tenía hace tiempo Ahora creemos que aquí, es un hielo más moderno Si decimos que nebo, que ti te hace ya reír Que tenemos que decir, que no es un hielo más moderno Hay que ver, hay que ver, que este hijo es hermoso Hay que ver, hay que ver, hay que ver que ambicioso Se cargan la ley de agua, esta manada de pachas Todo lo que costó hacerla, que a los pobres le hace falta Y ya la universidad, ya la universidad En España hay una ley de agua, la 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 Que hay que cumplir con el mal, la 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 Cala de dicha ley, hay que llevarla por Dios La mujer es de la mesa, la 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 Con esta le queda puesto, la 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 Si tiene la cosa va, ¿a qué queremos con él? No usamos combinación, la 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 Y los temas sujetados, la 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 Y si se pica en abajo, apenas usamos blanco Los hombres no piensan eso, la 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 Todo se le da igual, la 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 Solo piensan el ladrón, cuando un corno que fumar Los hombres perdemos poco, la 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 mujer en pie de más, la 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 Si la trompa lo indereza, con que vale ya hubo La mujer es de la mesa, la 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 congreso manifiesta, la 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 No te va a mantener, si tiene la pluma muestra La 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 Pueblo muy cercano, no se para, un barranco, un barranco, no se para. ¡Ganahí, ganahí! ¡Demetriyosca, su señoría! ¡Ganahí, ganahí! ¡Demetriyosca, su señoría! ¡Ay, amigo Oca! Con esto de la potabilizadora, se me está juntando con los de la derecha. Y, ¿sabes lo que te digo? Si ya tienes una futbolizadora, ¿pa' qué quieres que te manden otra a Madrid? En el norte de la isla hay dos pueblos muy cercanos, no se para, un barranco. ¡Ganahí, ganahí! ¡Demetriyosca, su señoría! ¡Ganahí, ganahí! ¡Demetriyosca, su señoría! ¡Ay, de medio, de medio! Alcalde de la capital. Yo con mi futbolizadora y tú con tu puta bilizadora, llamada también polpelizadora, volveremos a ser alcalde la próxima vez. Y lo del algo de Navidad, por favor, señores Sean más originales y no sean copiones En el norte de la isla hay dos pueblos Y cercanos, no se para, un barranco, un barranco No se para, ya la irá, ya la irá Demetrioca, señoría Ay, amigo Oca, tú siempre tan simpático y sonriente Eres más listo, no te aputes con nadie Gana la izquierda Te arrimas a ella, gana la derecha Y con esto coquetea Apúntate en algo, hombre Aunque sea la Cruz Roja Que tú sabrás si te lo mereces Y cambiando de tema Y lo del escudo Y lo del cuadro de Franco Cuando lo vas a cambiar Es perdida, dijo no a la Constitución En el norte de la isla hay dos pueblos Muy cercanos, no se para, un barranco, un barranco No se para, ya la irá, ya la irá Demetrioca, su señoría Ya la irá, ya la irá Demetrioca, su señoría Ay, Demetrioca, tú como siempre picando Cambiando de tema Y por fin, ¿qué hay con lo de acelar? Que goce, que a mí no me parece mal Cada uno jala pa' su casa lo que puede Pero cuidado, a mí siempre de aumentar el terreno de la capital Te sale el tiro por la culaza Y mete en la base Demetrioca y... Tamarco Fuertes a tu día Tú dirás que son siempre los mismos Pero pinta muy bien ¿Sabes lo que te digo? Que cada uno aguante su vela Música De nuestro alcalde vamos a hablar Música Que el pobre no se entera de nada Música Y eso que ya se lo hemos dicho Música Comer el corte, niño De lo que aquí decimos El roque fiesto a mí ahora bien Música Música Que tú te llevas de por la gente Música Pero que el bloque ha hecho tronco Música Deja esa fiesta tienta No me sea sinvergüenza Música Coño mamón Mira que te loca No tiene copa guía Y a los demás señal y más Música 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 Creía que no ibas a salir Música Por eso nunca nos faltaba el agua Música Música Que chinaba la calle Y no daba pa' nada Música 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 No se dan cuenta ustedes señores Música Que lo que importa es la teta Del pueblo hay que se jode Este mamón Que nunca hace mal Lo que hace no hace mal Y encima con la calle Música Música La gente no vive solo en ti También hay gente de aquí a San Juan Llano de barra y montaña alta También están felices y hay gente de aquí Y son gente como los demás Los impuestos pagamos igual De eso tú no te has dado cuenta Y solo besaría, no besa a los demás Piensa vamos, que guía somos dos Un ginoco a droga, dí que te lo quieren ver el porco Un ginoco a droga, dí que te lo quieren ver el porco Un ginoco a droga, dí que te lo quieren ver el porco Un ginoco a droga, dí que te lo quieren ver el porco Un ginoco a droga, dí que te lo quieren ver el porco Un ginoco a droga, dí que te lo quieren ver el porco Gracias.